Buenas tardes. Voy a comentar este ejercicio sobre continuidad de una función en un punto. Y se pide que se considere la función real de una variable real f de x que está definida a tramos. Tenemos tres tramos. El primer tramo vale para x menor o igual que cero. Y el segundo tramo vale para valores de x comprendidos entre cero y tres. Para valores mayores que cero, concretamente, y menores o iguales que tres. Y el tercer tramo vale para valores de x mayores que tres. Entonces se pide que se analice la continuidad de la función en todo su dominio de definición según los valores que pueda tomar el parámetro k. Veis aquí el parámetro k figura en el primer tramo. En el segundo no hay ningún parámetro y en el tercero tampoco hay dependencia de un parámetro. Solo está en el primer tramo. Bueno, entonces la segunda parte, el apartado b, no voy a comentarlo hoy porque todavía no hemos llegado a esta parte del curso. Que se trata de calcular el área de un recinto del plano. Y eso es un problema de integración. Y, como digo, todavía no hemos llegado a esa parte de los contenidos. Entonces, repito, vamos a contestar solamente al apartado a. Bueno, la función f de x, así definida, puede presentar problemas de continuidad en donde se unen los tramos. Es decir, en x igual a cero y en x igual a tres. En x igual a cero y en x igual a tres. Veamos, pues, para qué valores del parámetro k la función f de x es continua en x igual a cero. Hay que recordar que la definición de continuidad de una función en un punto, para que una función f de x sea continua en un punto, acordaros de que la función tiene que estar definida en este punto, en ese punto. Luego que los límites laterales tienen que existir y tienen que coincidir en su valor. Es decir, el límite global x tiene que existir, ¿vale? No puede diverger. Y, por otra parte, el valor de ese límite global, que es igual de los límites laterales, por supuesto, tiene que ser igual al valor de la función definida en dicho punto. Bueno, entonces, aplicando estas condiciones, veamos qué sucede entre el primer y el segundo tramo. Es decir, en x igual a cero. Vamos a calcular los límites laterales por la izquierda y por la derecha de cero. ¿Vale? Si nos acercamos por la izquierda, estamos sobre el primer tramo. Entonces, ahí, en el argumento del límite, ponemos el primer tramo. Y al pasar al límite, cuando x tiende a cero, sustituimos el x por cero. Ya sabéis, es muy sencillito. Nos da e elevado a cero más k y cualquier número elevado a cero, ya sabéis que es uno. Entonces, el límite lateral por la izquierda da uno más k. Depende del parámetro k. Si calculamos el límite lateral por la derecha, tenemos que fijarnos en el segundo tramo. Porque venimos del segundo tramo y vamos hacia x igual a cero. Partimos de abscisas mayores que cero y vamos hacia x igual a cero. Por lo tanto, nos movemos sobre el segundo tramo. Bueno, el segundo tramo. Quizá que lo ponga en verde. Sí. ¿Vale? Igual que esto, lo pongo en amarillo porque corresponde al color del primer tramo. Cuando pasamos al límite, sustituimos x por cero y nos da uno menos cero, que es uno. Vale, entonces, estos dos límites tienen que coincidir para que exista el límite global en x igual a cero. Y, por lo tanto, quiero bajar la pantalla. Tienen que coincidir en x igual a cero. Ahora se me está desplazando el subrayado que había hecho en el vídeo. Pero, bueno, a ver si lo puedo omitir de alguna forma. Porque ahora no sé cómo quitar el subrayado porque al desplazar la pantalla todo esto se me vuelve hacia abajo. No sé si lo puedo quitar así. No. No, me puedo quitar. Borrar todo. Así. Vale, ya está. Ya lo he conseguido. Bueno, pues vamos a ver qué tiene que suceder, qué valor tiene que tomar k para que los límites laterales sean iguales. Entonces, si uno más k. Uno más k. Tiene que ser igual. Aquí, a ver si veis el cursor. Si uno más k tiene que ser igual a uno, los dos límites laterales tienen que coincidir. Eso es porque k tiene que tomar el valor cero. Claro, si resolvemos esta ecuación en k, pues los unos se cancelan y queda k igual a cero. En tal caso, pues el límite es igual a uno. El límite global es igual a uno. Por otra parte, la función, para que sea continua en x igual a cero, el límite ha de ser igual al valor de la función en x igual a cero. ¿Cuál es el valor de la función en x igual a cero? A ver un momentito. Y ahora no se me desplaza la página hacia arriba. Bueno, pues estaba diciendo que para que la función sea continua, k tiene que ser cero. Ahí lo tenemos, k tiene que ser cero y el límite global en ese caso es uno. Pero además, hace falta otra cosa para que la función sea continua. Y es que el valor de la función en cero ha de ser igual al valor del límite, que es uno. Entonces, vamos a ver cuál es el valor de la función en cero. Para eso tenemos que ir a consultar el primer tramo, porque es el rango de validez para x menor o igual que cero, corresponde al primer tramo. En el segundo, cero queda excluido, porque esto es un intervalo abierto por la izquierda. Vamos al primer tramo. En x igual a cero, veis que si sustituís aquí la x por cero, nos queda e elevado a cero más k. Pero como k tiene que ser cero, entonces tenemos aquí que el valor de función en cero, ese es el valor de k, cero, y más y elevado a cero, que es uno. Luego, el valor de la función en cero es uno. Y efectivamente coincide con el valor del límite, que también es uno. En consecuencia, resumiendo, f de x es continua en x igual a cero, si k es igual a cero. Voy a ver si lo puedo subrayar aquí. Que no me funciona el marcado de color amarillo. Bueno, es igual. Pasamos abajo ahora y vamos a examinar qué es lo que tiene que suceder en x igual a 3. En x igual a 3. Para que la función también sea continua. En x igual a 3, ahora. No depende ahora de k. K solo está en el primer tramo. Entonces, los límites laterales, cuando x tiende a 3 por la izquierda y cuando x tiende a 3 por la derecha, tienen que coincidir. Por lo tanto, si calculamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, eso supone que tenemos que ir a 3 a través de los puntos que son válidos para el segundo tramo. 1 menos x al cuadrado. ¿Lo veis? Y al ir a 3 por la derecha, hay que ir por el tramo 1 partido por x menos 3. Por este tramo de fracción algebraica. Vale, pues ahora, bajo un poquito la pantalla y aquí tenemos el cálculo de los límites laterales. Que vemos que al pasar al límite, cuando x tiende a 3 en el primer tramo, 1 menos x al cuadrado, esto nos da 1 menos 3 al cuadrado. Sustituimos para pasar al límite la x por 3 y nos da 1 menos 9, que es menos 8. En cambio, cuando pasamos al límite, viniendo por la derecha yendo hacia 3, hay que ir por el tercer tramo. Y cuando sustituimos la x por 3 nos da una división por 0. 1 partido por 3 menos 3, que es cero. 1 partido por 0 es un infinito. Entonces, como el límite lateral por la derecha diverge, aunque exista el límite lateral por la izquierda, el límite global no existe. El límite global no existe. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 3, ya que el límite global tiene que existir y ser igual al valor de función en x igual a 3. Como se cumple ya esta condición de que el límite global no existe, por diverger uno de los límites laterales, pues entonces ya podemos decir que la función no es continua en x igual a 3. Resumiendo un poco, lo que hemos hecho es que hemos estudiado la continuidad en x igual a 0 y hemos visto que k tiene que tomar el valor 0 para que la función sea continua en x igual a 0. Y luego hemos examinado la continuidad en x igual a 3, que es el otro punto de ensamble de los tramos del segundo y tercer tramo, en este caso para que es igual a 3, y hemos visto que aquí la función no puede ser continua porque el límite lateral por la derecha diverge. Y aquí terminamos esa discusión, ese análisis de continuidad. Bueno, pues espero que hayáis entendido todos los pasos y hasta la próxima.